hola qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bueno vamos a ver hoy cómo se hace esta experiencia que es bastante curiosa la explicación química por si alguien la quiere la dejo escrita en la descripción del vídeo es conocida como serpiente del faraón o serpiente negra yo en este caso la he llamado la mamba negra no sé por variar un poquito vamos allá necesitaremos azúcar bicarbonato sódico alcohol y arena como veis son unos ingredientes muy fáciles de conseguir por cada cucharada de bicarbonato voy a poner 4 de azúcar para que funcione mejor lo primero que voy a hacer es molerlos y mezclarlos muy bien con un molinillo eléctrico de café si no disponéis de uno se puede hacer sin moler pero el experimento funcionará algo peor voy a preparar ahora una especie de cápsulas los huevos de serpiente se hace muy bien con el cuello de una botella de plástico ponemos un poco de la mezcla le añadimos unas gotas de alcohol mezclamos para que se humedezca aquí está nuestro primer huevo de serpiente repetimos este paso tantas veces como queramos vamos a prepararles ahora un buen nido de arena para que nazcan y se críen bien ponemos un buen montón de arena y le añadimos un abundante chorro de alcohol ponemos encima los huevos de serpiente y vemos que nuestro nido de la temible mamba negra está casi listo nos retiramos bien que es una especie muy peligrosa y le damos calor para que eclosion en bien los huevos ¡SUSCRÍBETE!